De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la damita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar serían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín Amorín Blues Gracias por ver el video De alto cero voy para Medarín Y aquí me voy a dar Y aquí me voy a mostrar Y aquí me voy a mostrar Y aquí me voy a mostrar Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayarín Música 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 Música